¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Qué me has tirado? ¿Qué me has tirado eso? ¿Con tu burrito? ¿De verdad? ¡Te lo juro perdido! ¡Madre mía! ¿Cómo estáis? Estamos aquí ¡Around the corner! ¡Around the door! Estamos, como podéis ver en un sitio ahí, inhabituado dentro de mi canal ¿Por qué? Porque hemos hecho un vídeo para su canal que lo podréis ver después ¡No, ahora! No os falláis este vídeo, ¿eh? Tenéis que verlo hasta el final porque pasa algo muy sanseante en este vídeo que lo sé yo Así Se lo digo que estamos demasiado juntitos, chicos ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy rodeado de mujeres! ¡Dios mío! ¡Estoy tocando su pelo rojo en color! Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un vídeo... ¿Cómo os lo explico, chicos? Bueno, básicamente vamos a coger... tenemos esto de aquí Soy muy mal explicando los juegos en este canal, ¿vale? Explica, explica. Tenemos un montón de papelitos aquí Dentro de estos papelitos hay unos que son nada y otros papelitos que ponen cosas de maquillaje como... pasta Cada uno de nosotros va a sacar un papelito los dos... Tienen que aportar su granito de arena Pero tú eres consciente de cómo te toque a ti lo que va a ocurrir ¡No pasa absolutamente nada! ¡Empezamos! ¡Ehhh! ¡Que me pegan sustos! ¿Quién empieza? Chasco, bisbis, no puedes hablar, saca que tira tu nombre tres veces ¡Uuu! ¡Gio, Gio, Gio! ¡Lo he hecho yo! ¡Eso es trampa! ¿Quién es la amiga con más flow aquí? ¡Yo! Así que empecéis vosotros ¡Paula, Paula! En vuestro canal he empezado yo Pues voy a sacar un nada, ¿vale? Para empezar así de rojos ¡Oh, correcto! ¿Qué es el correcto? Esa cosa de ahí No, esa cosa de ahí blanca, tío No, no es rosa Empieza tú, empieza tú ¿Esto dónde se supone que va? Tú en las ojeras ¡Oye, pero que yo sé maquillar! ¿O es que no veáis los vídeos de Andrea? Sí Coño, yo soy genial Eres el maquillador profesional Yo estudié en Minnesota Si eso no sabes hacer Te reviento la vida, ¿eh? ¡Increíble! No se va a agratar muy cerca ¡Me toca! No sabía ¡Oh! Dale, dale ahí Dale ahí Ivana, prepárate Yo aparto el pelo Eso es que estás muy lejos, tío Fantástico Fantástica En cámara parece que vengas casado o no? No Te toca, tío Aizón, por favor Tío, parece que estoy enfermita Es que... ¡Víctor! Yo creo que te combina bien con tu pelo rosa Yo el morado Bueno, como queráis Tiñeme la barba también Te has ponido como demasiado, ¿no? Hacemos medio labio rosa y medio morado Yo creo que no ¡Oh! El vídeo de la semana que viene ¡Luz para festivales! Y todos bailando Es que ya verás que Ivana no le va a tocar nada Es que seguro ¡Noooo! ¡Te toca, Paula! ¡No puedes ser! ¡Who's the bitch?! ¡Who's the bitch?! ¡Who's the bitch?! ¡Who's the bitch?! ¿Te imaginas que Ivana le toca todo nada? ¡Buah! ¡Ay, sería la polla! ¡Ahhhh! ¡Otra nada! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Oh, mierda! ¡Dientes! ¡Hasta el... ¡Ahhhh! Será blanqueante, por lo menos No, es muy bueno ¡Qué asco! ¡Eso es tiroso! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es de... Esto es para limpiarme, ¿vale? Más que... ¡Ja, ja, ja! Ventajas de ser un hombre Eres una toalla, andate Como le toque nada... ¡No puede ser! ¡Oye, que asco! ¡No puede ser! ¡Nada! ¡Eh! ¡Rivel! Un look veraniego ¿De festival? Sí Tío, esto no vale ¡Ja, ja, ja! Oye, perdona, mira lo que tengo ahí en la cara, ¿vale? Oye, poca broma, me está ardiendo el bigote de esta mierda ¡Ay, espera, espera! Eso, sí Ahora sí No hay aquí Tío No tienes cejas, pero siempre el cejo Es un poco chungo ¿Qué miráis? O sea, ¿qué coño miráis? ¿Qué miráis? Miramos nada O sea, dejad de mirar ¡Siguiente! Por favor, señor, permíteme que esto sea nada No, por favor, que no sea nada, saquéis ¡Oh, sí! No, porque ya no hay más nada ¡Oh! ¡Le toca pringar! Ahora, ¿ahora llevo nada? A saco He dicho que os mato la puta de la cabeza ¡Espuma de afeitar! Qué nervios, es que esto saca mucho ¡Oh, Dios mío! Huele bien Hombre, es que es... Esa espuma la final ¡Es una buena mierda! Joder, tía, que sexy eres ¿Qué coño es esta puta mierda que me habéis puesto, hijo de puta? Pero si eres fantástica Tío, parezco Papá Noel, pero sin migotes Soy super sexy, chicos ¿Quedan dos? No, quedan tres ¡Ah! ¡Colorete! ¡Colorete! ¡Uh! No pinta absolutamente Sí, pinta ¡Te toca! ¡Vale, tío! ¿Qué haces, tío? ¡Oh! ¡Oh! Estoy haciendo las gafas, joder ¿Cómo lo ves, maestro? Fantástico, fantástico Lo pondremos de moda este verano Tú, me arde muchísimo el bigote A ver, a ver ¡Cheren! ¡Colorete en polvo! ¡Oh! ¡Mira qué sexy! ¡Oh, sí! Me gusta ese color ¡Estima de tu color! ¡Es fantástico! Tío Quiero que sea como, 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 Dye Antwood Me pica mucho el bigote ¡Ay! El contouring ese El contouring El contouring El contouring ¿Aquí? Contouring, tío, aquí Y es como por aquí, bueno, así, nunca lo he hecho Sí, por aquí ¿Qué habéis hecho conmigo? ¡Venga, va! ¡El último! ¡Uh! ¡Nada! No, no, no ¡Lápiz de ojo! ¡Toma! Lo hice todo El fantástico mundo de los lápices Vale, tío, yo rojo Pues yo azul y verde Cierra, cierra la boca No a las manos Va, que me juego con tu pelo, eso sí, eh Sí, hombre, sí Te queda bien, te queda bien, eh Vale ¡Voy! Espera, espera, que me queda el verde ¡Vale, vale, tío! ¡Lo siento! ¡Te me hace cosquillas! Me hace como un piercing gigante Dei, a ver, da los palmos Jajaja ¡Te me hace manda cosquillas! Dale, dale, dale ¿Qué vas a ponerme en la frente? Te está quedando genial, eh ¿Sí? Sí, sí, sí Sí Tío, ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has puesto? ¡Ha puesto algo muy feo! Venga, me pican las cejas, tío Ah, a ti te pican las cejas, te digo yo a mi lo que me pica, la barba, el bigote, todo Y le está secando la espuma de aceitar por... ¿Qué coño pone? ¡Anton! Pues ya está ¡Qué guay, ¿no, tío? ¡Sí! ¡Bien! Tío, no puedo verme a reír porque me parezco imbécil Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis ¡Pum, like, bueno! Podéis pasaros por su canal Porque en su canal tenéis un vídeo fantástico que lo dejaremos ¡Chau, brudas! ¡Argentino! 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 Y nada, dejar abajo en comentarios pues quién ha quedado más fantástico Obviamente yo ¡Obviamente! ¡Hastag yo! ¡Hastagatón! ¡Hastag Paula! Soy, o sea, obviamente la que más sexy ha quedado No, yo No, perdóname Pero tú has visto cómo estoy yo que soy del futuro Sí, tío Solo me falta traer un pote de lejía ¡En fin, chicos! ¡Un beso bloque! ¡Yeeza! ¡Suscríbete al canal!